Si te llevas mi alma, contento por mi apoyo Mi vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas Sería para ti Seré Si te llevas mi ser, contento por mi amor Corazón Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas Si tuviera cuatro vidas Si tuviera cuatro vidas Sería para ti Si tuviera cuatro vidas Si tuviera cuatro vidas Si tuviera cuatro vidas